Se ha ido la luz Pero aún así te veo mucho mejor Se ha ido la luz entre tú y yo Te busco a tientas y me logro aferrar A ese hilillo de voz Hoy brilla el sol No pierdas de vista la esencia Que la indiferencia nos quiso robar Te busco en el color magenta Que tu impertinencia borraba al pasar Será que Dios se ha equivocado al pulsar un botón Será que a Dios se le olvido Te busco a tientas y me logro aferrar A ese hilillo de voz Hoy quema el sol No pierdas de vista la esencia Que la indiferencia nos quiso robar Te busco en el color magenta Que tu impertinencia borraba al pasar No pierdas de vista la esencia Que la indiferencia nos quiso robar Te busco en el color magenta Que tu impertinencia borraba al pasar ¡Suscríbete al final! Hoh 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 Si hay dolor Si hay dolor Pero no, si te veo, te veo, te veo Si hay dolor